positivo al luminol. ¿Eso es cierto? ¿Si es cierto es sangre de Rosana? ¿Si es así? ¿Cómo se explica? Repito, el tipo de tratamiento que, el tipo de psiquiatría que yo ejerzo, que a veces es electroconvulsivo, puede provocar en pacientes hemorragias sanguíneas, hemorragias bucales, hemorragias bucales o nasales, y pudieran haber en la alfombra huellas de sangre de muchos pacientes. Es que, no puedo, repito, hasta tanto el fiscal no me informe, hasta tanto no tenga con el tribunal correspondiente, la declaración no puedo decir en absoluto. En todo caso, ¿cuándo fue la última vez que Rosana fue a su consultorio? Es lo que no quisiera informar, porque el abogado me ha recomendado que no me detalles. Pero lo importante para la prensa es que se sepa que no hubo ninguna relación de orden amoroso sexual, como se ha señalado en la prensa. Otra de las cosas que ha trascendido a través de la prensa es que aparentemente en la visita domiciliaria que se efectuó a su residencia habrían encontrado objetos personales de Rosana. ¿Eso es cierto? Es absolutamente falso, porque en mi casa no va a paciente alguna, para empezar. Y que yo sepa, se llevaron cosas que no tienen ninguna relación con Rosana, ¿no? Ni con ninguna otra paciente, con esas fotografías, no sé, pero... Que yo sepa, no. Y yo estoy seguro que no había en mi casa nada de relación con ella. En la medida en que no afecta su compromiso profesional como médico-psiquiatra y no afecta tampoco lo que es la prudencia que usted quiere manejar en torno a esta investigación, del contacto con Rosana, ella le manifestó temor a la amenaza de alguna persona de ser el autor de este crimen. No, solo que sí mencionan, si ustedes conocen el texto de las famosas notas de internet, que hubo reacciones, donde hubo frustraciones, sensaciones de fracaso emocional, etc. Y si hubiera mencionado a alguien en particular, porque ahí dice que fue vista por muchos psiquiatras, obviamente que yo no podría mencionarlos. Pero sí menciona que hubo reacciones no sexuales, relaciones que fue vista. Es más, voy a decir algo, yo incluso remitirla a otra colega. Pero, en concreto, a ella... Nosotros vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida con esto.